Música de objeto Democresía es el único mal que por bien no vino La única competencia entre los hombres El que ganaba y que más chica la tenía Todo la ocultaba Todo la escondía Hipocresía 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 El proletario que se vuelve millonario Cuando invierte su salario En acciones de empresarios De la alta bogesía Esto es hipocresía Hipocresía El revolucionario luchador contestatario Que abandona la militancia por un puesto de funcionario Y hace todo lo contrario Y hace todo lo contrario a lo que antes defendía Hipocresía Hipocresía El único mal que por bien no vino Hipocresía Hipocresía El que hace alarde de un rato pero compra lo robado Y cuando él es asaltado le echa la culpa al estado Y pide más policía Hipocresía La tiene el mandado El mandatario El fino, el ordinario El vivo y el otario Y hasta el puño del corsario Está cantando esta poesía Hipocresía 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 Música del gato El Rastafari Versión argentina Que habla de igualdad Y es el que más discrimina Adorando a un dictador endiosado por la ignorancia jamaiquina Santificando a la marihuana como una planta divina Y escondiéndose como ratas Para tomar cocaína Hipocresía Hipocresía Y hasta ha habido más de uno que cuando le encontraron lo que escondía Para avistarse al quilombo que se le venía Para avistarse al barbo con su mina En lugar de hacerse cargo Y dijo que era mía Hipocresía Hipocresía Nos acuso al diablo de ser el responsable De arrastrar a Adán junto a Eva La tentación Pero mi humilde opinión Y aunque se ofenda la religión La tentación ya existía La tentación la puso Dios cuando creó el árbol y el fruto Y al mismo tiempo lo prohibía Hipocresía Hipocresía Los dirigentes sindicales que serían los responsables De evitar que los empresarios se aprovechen del obrero Y termina siendo iguales que esos jueces insaciables Llevan vida de bacanes Y se bañan en dinero Hipocresía 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 Gracias por ver el video.